...políticas de este sumario, tres se van de rositas, que son Chávez con nueve años de inhabilitación, Zarrías con otros nueve años y Magdalena Álvarez, el único que carga con el muerto, digamos, es Griñán. Y la tercera sorpresa, bueno, la segunda sorpresa es, yo me he quedado sorprendido esta mañana muchísimo con el intento de blanqueo por determinados medios de comunicación, sobre todo radiofónicos. Antes de que se conociera la sentencia, digamos un poco, comparándolo con otros... Te refieres a Radio María, ¿no? Bueno, sí, exacto, a Radio María, exactamente, a Radio María, a Radio María de prisa. De prisa y corriendo. Me ha sorprendido, porque han estado casi toda la mañana, antes de conocerse la sentencia, intentando, digamos, un poco blanquear y compararlo con otros casos de corrupción en el PP, poniendo en solfa, digamos, un poco que ninguno de los implicados se hubieran llevado dinero. Pero como decía Borja... Tú sabes que ha habido instrucciones desde...